y hola amigos youtube bienvenidos con otro vídeo para el canal esta vez de un unboxing y review de una bocina de la marca estilos tech que lo compré a través de esta página por 130 pesos mexicanos y en dólares aproximadamente unos 6 o 7 dólares y bueno pues vamos a sacarlo de esta caja y vamos a ver qué nos encontramos bueno pues en la caja sólo nos encontramos con esta bolsa que es donde está la bocina y bueno pues acá podemos ver un plástico en donde está la bocina y bueno vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos contiene la caja bueno pues la caja nos contiene sólo la bocina y el cable de carga que es de usb está este tipo de entrada bueno pues acá podemos ver la bocina que nos trae esta goma que se puede quitar bueno acá nos encontramos con la entrada para poder cargar la bocina que es así nos encontramos con los botones si mantenemos pulsado este botón se prenderá dos luces una luz de color azul y cuando lo carguemos se prenderá una luz de color rojo de este lado nos sirve para poner pausa y para ponerle play a la música de este botón nos sirve para cambiar la música de este botón nos sirve para retroceder una canción este botón nos sirve para poder contestar las llamadas que igual acá está el micrófono y bueno pues acá si nosotros lo conectamos se prenderá una pequeña luz que está acá de color rojo y cuando ya se cargue se prenderá de color azul bueno pues ahorita vamos a ver algunas características principales de esta bocina bueno pues como punto número uno nos encontramos que la bocina es resistente al agua está diseñada para poder ponerlo al lado de la regadera y escuchar la música mientras nos bañamos como segundo punto cuenta con un soporte adherible que es lo que sirve para que se pegue a la pared en superficies planas tiene un micrófono integrado que nos permite utilizarlo para como manos libres y la batería de esta bocina nos da un tiempo de reproducción aproximadamente de cuatro horas y bueno pues ahora vamos a proceder a prender la bocina cuando nosotros lo mantenemos pulsado el botón prenderá una luz de color azul y luego sonará y bueno pues ahora nosotros lo activamos el bluetooth y lo buscaremos como bts-06 y bueno le damos clic a esto y se conectaría y bueno pues ahora vamos a poner una canción para ver que tal se escucha este en esta bocina y bueno pues así es como se escucha esta bocina la calidad no es mala está bien por el precio que tiene y por la resistencia al agua que igual nos incluye y bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dale like si así fue y nos vemos hasta la próxima y y y y y y